Como ya es casi un hecho, con tan solo 20 minutos de lluvia que cayeron en la capital, se logró cuantificar una serie de daños, dejando al descubierto nuevamente la vulnerabilidad que siempre ha aquejado los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela. La lluvia comenzó alrededor de las 3 de la tarde. Mi equipo de Notifides hicimos un recorrido por algunas de las calles para hacer recuentos de los daños. Cerca de la zona de Suyapa, así se vivió el vendaval de agua con viento que durante los primeros minutos parecía proyectar un mayor desastre. Luego de esto, los bulevares estaban hechos un caos vehicular que siempre se da cada vez que cae un poco de lluvia. Luego pasamos hasta la zona de la Villa Olímpica, donde los tragantes tapados por basura hicieron que las calles se volvieran ríos impasables por algunos vehículos pequeños. Lo que nunca hace falta siempre es la caída de muchos rótulos en varios puntos. Vemos este en el anillo periférico cerca de la entrada a la colonia San Miguel, el cual se retorció como goma de mascar por los fuertes vientos. Luego, en las cercanías del Mall Multiplaza, esta enorme manta publicitaria cayó sobre el tendido eléctrico, no provocando daño alguno, pero sí hizo que el tráfico fuera lento en la zona. Estos rótulos frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se doblaron a pesar de estar fabricados de hielo. De igual manera, las canchas de la Universidad Nacional Autónoma se convirtieron en pequeños pantanos mientras duró la lluvia, dejando entrever el mal sistema de drenaje que tienen las mismas. Con tan solo un instante de lluvia, la capital quedó con algunos daños. El llamado nuevamente es a las autoridades competentes para poder tomar las medidas necesarias antes que comience la temporada fuerte de lluvias. Notifides le invitamos a fomentar una cultura de la paz en Cámara Aníbal Recarte, les informó Marco Calix.